Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, Secretario General de la Fundación Las Edades del Hombre, Alcaldesa de Aguilar de Campó, Autoridades, Señoras y Señores, buenos días y bienvenidos a este stand de la Junta de Castilla y León en Fitur. Un stand en el que acabamos de formalizar la firma de un protocolo de colaboración promocional entre Cantabria. Muchísimas gracias, querido consejero y Castilla y León. Un protocolo a través del cual nos comprometemos a trabajar de forma conjunta. Qué importante es la colaboración entre instituciones y, si cabe más, entre comunidades vecinas, como apuntabas. Y este convenio tiene como eje el trabajar juntos, trabajar juntos para promocionar nuestra tierra, para promocionar y poner en valor la cultura, el patrimonio y el turismo de Cantabria y de Castilla y León. En ese camino vamos de la mano. Y lo hacemos al inicio de este 2018, Año Internacional del Patrimonio Cultural. Un año en el que queremos seguir impulsando acciones que reviertan en un mayor apoyo y en un mayor conocimiento de nuestro patrimonio. Un acuerdo de colaboración entre comunidades hermanas con el objetivo de potenciar esos lazos que nos unen y que habla de un trabajo conjunto con eventos concretos, como ese Año Santo Levaniego de Cantabria y la exposición de las edades del hombre de Aguilar de Campó en Castilla y León. Mi agradecimiento, querido consejero, por el trabajo desarrollado en este sentido. Y desde la Junta de Castilla y León siempre hemos apostado por la colaboración entre comunidades autónomas, hemos apostado por la integración turística más allá de criterios territoriales, conscientes de que nuestros turistas no entienden de fronteras ni de límites administrativos. Y en esta nueva edición de las edades del hombre hemos querido sumar a nuestra promoción nacional e internacional la colaboración con una comunidad que es fundamental para el desarrollo turístico de Aguilar de Campó y de todo su entorno, de Cantabria. Una colaboración que se concreta en muchísimas actividades, en actuaciones concretas, como puede ser el intercambio de información turística en las respectivas oficinas de turismo de ambas comunidades, en el intercambio de material promocional sobre las edades del hombre y el año santo levaniego, la celebración de presentaciones públicas, de presentaciones al sector, a agentes de viaje, tanto en Cantabria como en Castilla y León y a público final en destino. Vamos a avanzar y a colaborar también en la difusión de la oferta turística de las edades del hombre a través de un módulo promocional de la Junta de Castilla y León en Cantabria y desarrollaremos diversas acciones conjuntas de promoción turística en los mercados nacionales e internacionales. Como todos ustedes saben, 2018 es el gran año de Aguilar de Campó, querida alcaldesa. Un año en el que Aguilar acogerá Mons Day, la vigésimo tercera muestra de las edades del hombre y que convertirá a la villa de Aguilar de Campó, así como a su entorno más cercano y a la provincia de Palencia, en referencia del arte, del patrimonio y del turismo cultural de Castilla y León. Por ello, desde la Junta de Castilla y León venimos trabajando en los últimos meses en la elaboración de un importante plan de promoción, un plan acorde con tal acontecimiento. Vamos a seguir potenciando la concertación institucional y la colaboración con el sector tan importante en actuaciones concretas que se irán materializando ya desde este primer trimestre del año, aunque sea abril el momento en el que se inaugure la exposición de las edades. Un plan de promoción que trabaja sobre ejes temáticos, un plan que intenta hacer atractiva esa oferta turística dirigida a motivaciones de turismo rural, de turismo activo y de turismo de naturaleza, con propuestas concretas como nuestras posadas reales, rutas de cicloturismo de las cuencas mineras, turismo activo y turismo rural, nuestra montaña palentina, la ruta del románico, impulsada por nuestro gran colaborador Jesús Calleja, el geoparque de las Loras, o propuestas singulares como el turismo minero o el turismo espeleológico en la cueva de los franceses, entre otras. Y también desarrollaremos en torno a las edades una estrategia promocional de turismo histórico, no solo a través de la ruta regional de conjuntos históricos, sino también con nuestra participación activa en conmemoraciones como en la que celebramos en torno a la figura de Carlos V, esa ruta de Carlos V a cuya red de cooperación internacional se ha sumado Aguilar de Campo. En segundo lugar, trabajamos en torno al eje estratégico del turismo cultural, de ese románico palentino que es una joya en nuestra comunidad y en todo el mundo. Y respecto a él vamos a hacer un especial esfuerzo promocional a través de la ruta del románico vinculada desde la propia Fundación de las Edades a la exposición y del programa de apertura de monumentos específico de las edades. Vamos a seguir aprovechando esta conexión ferroviaria de alta velocidad a través del convenio de colaboración con Renfe, que firmamos, como recuerdan, en la pasada Feria Fitur. Un convenio que nos va a permitir no solo impulsar promocionalmente esta edición de Mons Day, sino que nos va a permitir desarrollar propuestas concretas en torno a Aguilar de Campo, comercializadas directamente con Renfe, y a buscar esas conexiones internacionales para facilitar la llegada de turistas. Además, dentro del marco de nuestro proyecto de turismo de compras, por primera vez en esta edición vamos a extender la tarjeta turística de las edades al sector comercial, para aquellos establecimientos comerciales que por su potencial interés turístico se contemplan en el propio proyecto. Estamos convencidos de que la capacidad de atracción de la propia exposición junto a estas iniciativas promocionales y la inestimable colaboración con la comunidad de Cantabria que hoy suscribimos e impulsamos nos permitirá poner a Aguilar de Campo, poner a la provincia de Palencia, poner a Aguilar de la comunidad de Castilla y León en el foco importante como atractivo turístico. Quisiera recordar que nuestra comunidad hasta el mes de noviembre ya experimentó casi un 20% en el número de turistas respecto al mismo periodo del año anterior. Y estamos trabajando, estamos trabajando para mantener este año esta evolución positiva tanto en Palencia como en Castilla y León. Hoy estamos hablando de las edades del hombre en Fitur. La semana pasada realizábamos un acto promocional en la Feria de Viena, en Austria, y así durante este 2018 llevaremos Mons Day, llevaremos nuestra exposición de las edades del hombre a más de 20 ferias tanto nacionales como internacionales. Fitur es desde hoy la puerta de entrada a Castilla y León. A nuestro turismo internacional le damos la bienvenida y tanto al turismo internacional como al turismo nacional le acogemos con los brazos abiertos en Aguilar de Campo y en Castilla y León. Estamos impulsando una oferta turística internacional, una oferta muy rica, una oferta atractiva, y lo hacemos de la mano de productos especializados, como en el caso de Mons Day, en el caso de ese buque insignia de la cultura de Castilla y León, querido Gonzalo, que ya son desde hace 30 años las edades del hombre. Y lo hacemos en esta feria y en este entorno en el que se celebrará un importante encuentro de comercialización con la presencia de 150 operadores de 40 países. Vamos a seguir colaborando con el empresariado de Castilla y León, con nuestro sector privado, con ese sector turístico rico, de calidad, con ese sector pujante con el que vamos de la mano en nuestra estrategia turística. Y todo ello con el objetivo de seguir haciendo grande nuestra tierra, de seguir trabajando para que la exposición de las edades del hombre sea un nuevo éxito en torno al arte sacro de Castilla y León, y lo sea este 2018 en Aguilar de Campo. Quiero agradecer de forma especial el trabajo de la Fundación Las Edades del Hombre y, como no, también del Ayuntamiento de Aguilar de Campo, de la Diputación Provincial de Palencia y de todo el sector turístico. Entre todos conseguiremos que, con la ayuda también del Gobierno de Cantabria, 2018 sea un año importante, un año en el que Castilla y León de nuevo abra sus fuerzas en Palencia, en España, desde Castilla y León les esperamos a todos. Muchas gracias.